¿Qué es la actividad de la Comisión Europea? 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 Los facilitadores han tenido una metodología muy importante, muy buena. Los capacitadores han tratado de enfocarse más en videos, en documentación gráfica y en mapas, que es lo más importante para absorber el conocimiento. ¿Qué es la actividad de la Comisión Europea? Es importante avanzar en nuevas capacitaciones sobre trabajo infantil, sobre trabajo forzoso en específico, evidentemente sobre libertad sindical y negociación colectiva. Otro tema importante es profundizar el conocimiento de los inspectores de las normas internacionales del trabajo que les pueden permitir fortalecer la protección de los derechos en el trabajo. ¿Qué es la actividad de la Comisión Europea? ¿Qué es la actividad de la Comisión Europea? ¿Qué es la actividad de la Comisión Europea?